La Ciudad de México estará en semáforo rojo en junio, por lo menos hasta el día 15. Esto lo informó Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Detalló que durante esta etapa se integran nuevas actividades consideradas sustantivas, como minería, producción de cerveza, fabricación de transporte y construcción. También dijo que pese a estar en esa etapa del semáforo, se contempla a partir del 1 de junio que se puedan abrir algunos espacios públicos. Noticieros Teleurban